¿Qué pensarían ustedes si les dijera que un problema que ya hemos resuelto por el método de balance de envoltura, en particular de la figura 1.1 del BSLK, que es el de determinar el perfil de velocidad de un fluido que se encuentra confinado entre dos placas cuando la de abajo se mueve y la de arriba se queda quieta, y que ya hemos resuelto por el método de balance de envoltura, puede ser resuelto por otro método, en principio completamente diferente, pero que nos condice al mismo resultado, quizá más rápido, quizá más lento, dependiendo de las preferencias de cada uno. ¿Estarán interesados en conocer ese método? Bueno, pues ese va a ser el tema de este video. Bueno, bienvenidos entonces al video de las ecuaciones de cambio, equations of change en inglés, ecuaciones de cambio, también las traducen a veces como ecuaciones de variación, de las cuales la conservación, las ecuaciones de conservación son una parte de ellas, en clase de cambio vamos a hablar un poco de eso, y que constituyen básicamente un método alternativo para resolver problemas de los que ya hemos visto a lo largo del curso sin la necesidad de hacer el balance de envoltura. La buena noticia, bueno, este método tiene sus ventajas y desventajas que ya discutiremos, aquí lo vamos a presentar, y vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo es el problema 1.1 del BSLK, la figura 1.1 del BSLK, que ya está resuelto por balance de envoltura a lo largo del curso, y los videos y vamos a resolverlo por el método de las ecuaciones de cambio. Les decía que tiene, bueno, ventajas y desventajas, pero lo más interesante es que los conceptos fundamentales, las grandes ideas de este método son exactamente las mismas que hemos visto en todo el curso. Entonces hacemos balances sobre volúmenes de control diferenciales, igual que en la envoltura, solo que en la envoltura algunas veces era solamente diferencial en una dirección, aquí nuestro volumen de control es diferencial en todas las direcciones, pero hacemos un balance diferencial, es el mundo de un fenómeno microscópico, miramos variaciones punto a punto, por eso hacemos balances en volúmenes de control diferenciales, eso sigue siendo cierto, la ecuación de balance en términos de palabras sigue siendo la misma, y la forma de convertir la ecuación de palabras a símbolos también sigue siendo la misma, utilizando flux multiplicados por área para tener flujos, hacemos lo mismo de colapsar, ya no la envoltura sin nuestro volumen de control, para llegar a ecuaciones diferenciales que gobiernan el fenómeno, las cuales deben ser resueltas de alguna manera, sabiendo ecuaciones diferenciales cómo resolverlas, y utilizamos las condiciones de frontera para tener perfiles de temperatura, velocidad, concentración de especies químicas, los cuales integramos y sacamos información importante, y genería la cual han utilizado ustedes para los casos, todo eso va a seguir siendo igual, la gran diferencia es que vamos a hacer ese balance una única vez, en un volumen de control diferencial en las tres dimensiones, y obtendremos unas ecuaciones, llamadas ecuaciones de cambio, las cuales se las aplicaremos a cada uno de los casos, y al final de este video miraremos la forma de aplicárselo, al ejemplo que les contaba el 111, del BSLK, primero vamos a mirar cómo se derivan, dos ecuaciones de las más importantes, que están en el capítulo 3, el tema de las ecuaciones de cambio está repartido a lo largo, el libro BSLK, pero el más importante es el capítulo 3, que es donde inicia el tema, y las primeras ecuaciones que se ven son la 3.1, que es la ecuación de continuidad, balance de masa, y 3.2, la ecuación de movimiento, la conservación de cantidad de movimiento, esas son las dos que vamos a ver en este video, y al final hacer un ejercicio, para que comparen los dos métodos, empecemos entonces por la ecuación de conservación de la masa, para el caso de monocomponente, si fuera multicomponente aplicaría, y hay que otra cosa, aquí empezamos con el caso más sencillo, masa monocomponente, isotérmica, sin reacción química, y como les cuento el resultado de esta ecuación, es la ecuación de continuidad, y como les decía, pues comenzamos aplicando realmente lo mismo, comenzando aplicando, comenzamos aplicando, definiendo, dibujando un volumen de control, diferencial, en cualquier sistema de coordenadas, adivinen cuál va a ser el más fácil, las coordenadas cartesianas, por eso las desarrollamos en coordenadas cartesianas, así que definimos un punto en el espacio, x, y, z, que quedará en medio de un medio continuo, un fluido, un sólido, y alrededor de él se construye un volumen de control, entonces estamos aquí creando nuestro volumen de control, a partir de un punto, con dimensiones delta x, delta y, delta z, y sobre él, vamos a hacer nuestra ecuación de conservación, como hemos utilizado siempre, y utilizando lo mismo de siempre, cantidad física, es la condición de conservación de la cantidad física, entonces todos los términos están en cantidad física por unidad de tiempo, en cuanto a dimensiones, y por un lado están los términos de entradas y salidas, ¿cierto?, de entradas y salidas aquí tenemos, que lo ponemos en términos de flux por área, y términos de generación, que en este caso van a ser cero, pero en el caso de momentum ya vamos a ver que es diferente, igualado a un término de acumulación, que normalmente era cero en los casos que vimos hasta ahora, pero podrían haber sido cero, aquí como es un caso general, pues no lo igualamos a cero, sino un término de acumulación. ¿Cuál es la cantidad que estamos tratando? ¿Cierto?, masa, monocomponente, entonces tenemos que poner la concentración, como ya hemos visto en otros videos del curso y en otras clases, es ρ, ¿cierto?, la concentración másica, masa total, es monocomponente, y si yo multiplico la propiedad por unidad de volumen, si la multiplico por el vector velocidad, una componente de la velocidad, que es perpendicular a un plano, eso me da el flux de esa cantidad en ese plano, entonces aquí me haría flux de ¿quién?, de masa, ¿no?, flux de masa que entra aquí en un plano X, y flux de masa que sale en un plano X más delta X, eso es lo que está acá, las áreas son iguales, ¿cierto?, delta Y, delta Z, en el caso de los dos, entonces puedo ponerlo de esta manera, aquí será el flujo de masa que entra por X, y aquí no está dibujado, pero si lo pudiéramos dibujar, aquí también entrarían en la dirección Y, que sería pintar algo por el estilo de acá, lo mismo, una masa, ro, que está entrando en una dirección Y, que entra en Y, y algo similar aquí saliendo en la dirección Y, pero en el plano Y más delta Y, ¿cierto?, un ro de Y, sale en el plano Y más delta Y, algo similar sucedería para el caso de Z, que no lo pongo para complicar más el dibujo, entonces un ro de Z entrando en Z, saliendo, un ro de Z saliendo en Z más delta Z, y eso me cubriría los términos de flujo, entrada de masa a ese volumen de control, ¿y qué son los términos que vemos acá? Entrada en X, en Y y en Z, ¿qué vendría después? Un término de generación, en este caso la generación pues es cero, entonces aquí nos daría más cero, ¿no?, un término de generación, e igualado al término que les decía muchas veces, que es cero, suele ser cero, que en este caso no lo es, entonces poner la acumulación, ¿no?, la cantidad, ¿la acumula quién?, la masa, ¿no?, entonces la masa es ro, que es masa por unidad de volumen, pero en donde, en el volumen de control, entonces lo multiplico por el volumen de quién, el volumen del volumen de control, que es delta X, delta Y, delta Z, y el cambio respecto al tiempo, pues se me diría el término de la acumulación, el siguiente paso, como les anticipaba, es pues completamente análogo, el que hacemos en el balance de envoltura, y es llevar esto a una ecuación diferencial, ¿cómo lo hace uno? haciendo un colapso de ese volumen de control, entonces este volumen de control que tenemos acá, hacerlo colapsar al punto, ¿cuándo pasa eso?, cuando el delta X en delta Y, y el delta Z tienden a cero, eso lo vamos a hacer, fuera subidimos por el menos el volumen, para el momento hacer el colapso, que nos aparezca la ecuación de derivada, aquí la definición de derivada, dividiendo por el menos el volumen, aquí tenemos efectivamente la derivada, aquí en derrobe X, aquí la derivada de derrobe Y, derrobe Z, cuando tomemos el límite, cuando tomemos el límite, cuando tomemos el límite, entonces nos queda el término de acumulación, aquí le cambiamos el signo, multiplicamos todo por menos uno, y me queda la suma de estas derivadas, derrobe X, con respecto a X, derivada de derrobe Y con respecto a Y, y derivada de derrobe Z con respecto a Z, que como ustedes recordarán, pues es equivalente a la divergencia, si ustedes recuerdan la divergencia, pues es nabla punto alguien, nabla, en este caso punto velocidad, nabla es como una especie de vector, la velocidad también, sería ser el producto punto, si esto es coordenadas cartesianas, derrobe X, derivada parcial con respecto a X, y derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z, producto punto, las componentes de la velocidad, BX, BY, BZ, y es pues lo que tendríamos acá, ¿no? bueno, y aquí con el ro, ¿no? entonces el ro, que es una constante, puede salir o quedar por fuera, ¿no? entonces, de la derivada, entonces al hacerse este producto punto de aquí, pues obtendríamos lo allá, ¿no? entonces por eso hablamos aquí, que el resultado es, menos la divergencia de roe, esta es una ecuación muy importante, muy conocida, muy famosa, la ecuación de continuidad, que es la ecuación del balance de masa, en el medio continuo, otra vez, masa monocomponente, sin reacción química, isotérmica, y toca aprendérsela, ¿no? toca saber usarla, saber de dónde viene, y sobre todo saber, bueno, pues que está, en los apéndices del libro, ¿no? para utilizarla, ¿no? cuando vamos a utilizarla, para resolver casos, en diferentes sistemas de coordenadas, el apéndice B ya lo habíamos visto, porque era donde estaba la ley de Newton, la ley de Fourier, y la ley de Fick, recuerden ustedes, esto seguirá siendo válido, para nuestro tema, por supuesto que sí, pero agregamos entonces, la ecuación de continuidad, que está aquí, en el apéndice B4, fíjense otra forma de escribirla, pero lo mismo, y obviamente, pues dependiendo del sistema de coordenadas, para tomar diferentes formas, la más sencilla, la de cartesianas, que es la que tenemos acá, y aquí la de cilíndricas, ¿no? asociado a que la divergencia, ese nado es la punto, velocidad o punto Rho B, pues tiene, formas diferentes de verse, en el sistema de coordenadas, en cilíndricas no es simplemente, derivada de, Rho B R R, más derivada, de Rho B Theta de Theta, más derivada de Rho Z B Z, no, la divergencia no funciona así, en coordenadas cilíndricas esféricas, entonces, tiene sus cosas extrañas, sus 1 sobre C R S y demás, aquí multiplicados por R, y toca otra vez saberse, no sabérselas, sino saberla utilizar, y saber que está en el apéndice B del libro, aquí en el caso para esféricas, como siempre, pues luce un poco más complejo, listo, ya tenemos una ecuación, la ecuación de movimiento, la ecuación de conservación de masa, ¿qué hay que hacer? pues derivar las otras, para el caso de momento y energía, vamos a derivarla de momento, pero la buena noticia, es que la forma de hacerlo, va a ser completamente análoga, como lo vamos a ver, entonces, tomamos nuestro volumen de control, aquí está, y dibujamos los flux, si la cantidad física, que vamos a analizar, que se conserva hace el momento, pues tendremos que poner el flux, de momento en total, que es una cosa, una cantidad física, vectorial, pero como es vectorial, pues tendrá, tendrá sus componentes, X, Y, Z, y para no complicarnos la vida, porque es mucho más fácil hacerlo, hagámoslo uno por uno, hagámoslo de la componente X, ¿no? la componente X del, momentum total, entonces, ¿qué habrá que hacerlo? pues poner acá, ¿no? este es el flux de momentum total, pero la componente X, que está entrando en X, y que está saliendo en X, más delta X, y la ecuación, pues otra vez, completamente análogo, a lo que estamos haciendo, en el caso de balance de masa, entonces, entra el phi de X, está entrando en X, y está saliendo en X, más delta X, y eso va multiplicado por el área, que es la misma, de Y, de Z, y eso pues solamente en el plano X, igual habrá que hacer aquí, en el plano Z, en el plano Z, y aquí, en los planos Y, que sería en el phi de Y, entrando en Y, menos el phi de Y, saliendo en Y más delta Y, multiplicado por el área, para el Y sería, esta área aquí adelante, y esta área aquí atrás, que es delta X, delta Z, más, en el caso de los Z, aquí escribimos lo pequeño, phi Z, que entra en Z, menos phi Z, que sale en Z más delta Z, multiplicado por el área, de la tapa de arriba, y la tapa de abajo, que sería delta X, y delta Y, hasta aquí van los términos, de los flujos, de la parte, si miramos nuestra ecuación, en palabras, iríamos en esta parte de acá, faltaría el término de generación, el término de acumulación, el término de generación, bueno, es generación de momentum, y hablamos que la generación de momentum, es debida a una fuerza, decíamos que la resolución, no le queda tan claro, pues lo puede ver de, de la ecuación, de segunda ley de Newton, del movimiento, entonces, fuerza igual a masa por aceleración, realmente no se metía fuerzas, y decíamos que una forma de verlo, era eso, pues que una fuerza, le cambia el momentum, porque en realidad, más que masa por aceleración, es en realidad, la derivada del momentum, con respecto al tiempo, entonces quiero cambiar, lo que pasa es que la masa, sale de la derivada, y me queda de B, de T, y eso me queda aquí, la aceleración, entonces, pues una forma, de cambiar el momentum, alguien está aplicándole una fuerza, y una de esas fuerzas, es la fuerza de la gravedad, cierto, del MG, pero el MG, el M lo veo como R, multiplicado por el volumen, cierto, el volumen de quien, de la envoltura, ya no hay envolturas, tenemos un volumen de control diferencial, el pequeñito, que es el taller, el taller, el taller, el taller, el taller, el taller, y aquí por gravedad, ¿quién pongo el vector gravedad? No, porque estoy hablando de la componente X del momento, no estoy hablando del momento total, el momento total sí, pero la componente X del momento total, entonces estoy hablando de componentes, entonces no puede ser esta G de acá, sino que es la componente X, ¿no? He igualado al término de acumulación, el término de acumulación es en el tiempo, ¿de quién? De la cantidad que se conserva, ¿qué es la cantidad que se conserva? Bueno, X momentum, ¿cierto? esto es para X flux total de X momentum, la cantidad que se conserva es X momentum, ¿quién es el X momentum? Pues bueno, el momento no es Rho B, pero como es X momentum será Rho BX, eso está por unidad volumen, nos toca multiplicarlo, nuestro volumen de control, que es delta X, delta X, delta Y, delta Z, delta Z, perdón, en principio es toda esta derivada, pero lo que va a pasar es que este volumen no va a depender del tiempo y va a salir aquí de la derivada. Y después hacemos los mismos pasos que hemos hecho siempre, ¿no? Dividir por el menos el volumen y hacer que el volumen tienda a cero, el menos tienda a cero, dividiendo por menos el volumen, este término me queda phi, de phi sub X, evaluado en X más delta X, menos phi sub X en X, sobre delta X, aquí va a aplicar la definición derivada y algo similar para el término Y, el término Z, para el término de la fuerza de gravedad, la generación externa, entonces se cancela el volumen y le cambio el signo y para el término de la acomodación, lo mismo. ¿Y qué habrá que hacer? Pues ya se imaginarán ustedes, tomar el límite cuando las tres tienden a cero para colapsar el volumen de control sobre el punto, entonces el límite delta X, delta Y, delta Z cuando tienden a cero, y de hecho reacomodar un poco la ecuación, se suele acomodar, poner el término de tiempo a este lado, poniéndolo positivo, de rho E de X de T, y te dando todo lo demás al otro lado, y quedaría entonces negativo, negativo de una suma acá, que sería derivada de rho E, de phi X, perdón, de X más, de phi Y, de Y más, de phi Z, de Z, y este positivo, más rho E, X, esa es nuestra componente de X, ¿no?, empezamos hablando de phi X, nuestra componente de X, del balance de momento, aquí me di cuenta que faltó una cosa importante, pero, es bueno verla así como la estamos viendo, porque, eso que se me olvidó, tiene todo que ver con el siguiente paso, y que fue, que efectivamente, vamos a hacer el balance, del flux de momento total, que es un vector, y dijimos que empezamos con el de X momento, ¿cierto?, y el X momento, pero entonces acordémonos de la cantidad que tiene, pues tiene el I y J, porque es vectorial, la J se refiere al momento, del que estoy hablando, X momento, como está acá, pero tengo que mencionar la primera, que es la del plano, ¿cierto?, entonces todo esto aquí estuvo bien poniéndole, poniéndole X, ¿no?, a la segunda componente, pero me faltó ponerla de los planos, esta entraba en un plano X, ¿cierto?, esta entraba en un plano X, entonces aquí me faltaba poner que era en el plano X, antes, en el plano X, esta, esta, entonces, ¿qué puedo regirla?, porque efectivamente es X momento, pero está entrando por un plano Y, lo mismo, entonces aquí me falta poner eso, ¿no?, entonces es X momento, segunda componente, que entra por un plano Y, y aquí también, y en plano Y, y aquí también faltó, X momento, que entra por un plano Y, en Y más delta Y, aquí me faltó también el X momento, en Z, y el X momento en Z, eso faltó, y por tanto aquí también faltaban, aquí también faltaban, y aquí faltaban, porque estaban, era la de los planos, ¿cierto?, un plano X, un plano Y, un plano Z, pero era X momento, y aquí en el plano Z también, X momento, un X momento, listo, muy bien, y eso porque tiene todo que ver con lo que viene, pues porque hicimos el de X momento, y me faltó el de Y momento, entonces sigamos mirándolo si quieren, ahora mirando la figura del libro, pero sin olvidar, bueno, que la cuestión a la que hemos llegado es esta, que ya vamos a ver, pues está exactamente igual, en el libro, y si lo miramos entonces en el libro, en el capítulo 3, 2 del libro, la ecuación de movimiento, la ecuación de cantidad de movimiento, la tenemos acá, y bueno, esta figura 3, 2, 1, lo que estamos haciendo, donde está para la componente X, por eso las segundas componentes son X, pero ese fue solamente el X momento, ¿cierto?, por eso todas las segundas eran X, ahora nos toca para el Y, las segundas componentes sean Y, todo lo demás va a seguir igual, los planos van a seguir igual, las áreas van a seguir igual, entonces para Y sería que esta segunda componente, de aquí fuera una Y, lo mismo para acá, la segunda componente fuera una Y, lo mismo para acá, sería un phi ZY, lo mismo para acá, el phi ZY, saliendo, entrando, arriba estaba saliendo, aquí también sería un phi XY, y bueno, pues miremos que más cambiaría, y tal vez para ello mejor volver a nuestra derivación, lo que estamos haciendo, entonces si fuera Y, las segundas componentes de estas tres, de estos seis símbolos serían Y, ¿cierto?, por ejemplo, phi ZY, entrando en Z más 20 Z, saliendo, si tenemos el phi Z, phi ZY, en Z, ¿y qué más cambiaría?, bueno, pues entonces estamos hablando de la componente Y, entonces, tocará hablar también de la componente Y, la gravedad, el vector de gravedad, pues tendrá también sus componentes GX, que ya usamos en la componente X del momento, componente Y y Z, entonces es cual es la componente Y, y lo mismo acá sería, rho B Y, y faltaría también, pues la componente Z, al momento en todo lo demás queda igual, los planos, y las áreas quedan igual, lo cambiaría, aquí sería la segunda componente del phi, me quedaría Z, Z acá, y me quedarían tres ecuaciones, ¿cierto?, la negra, la roja y la azul, y eso sí miremos lo mejor en el libro, que ya está, y que lo tenemos acá, entonces nuestra componente X, como ya la teníamos, y aquí nuestra componente Y, y nuestra componente Z, y adivinen qué, bueno, pues que, yo puedo escribir como, siempre lo he dicho, uno puede escribir más, o escribir menos, o hacer notación que le, aparentemente le complique la vida, pero que le evita escribir tanto, entonces uno podría quedarse con estas tres ecuaciones, o escribir en forma compacta, entonces, darse cuenta que son, componente X, componente Y, componente Z, de una sola ecuación vectorial, ¿qué cuál es?, bueno, pues aquí tenemos, los componentes X, Y, Z del momento, la unidad de volumen, pues aquí será el momento, por unidad de volumen, de la cantidad vectorial, y este es el de la gravedad, componente X, Y, Z del componente, del vector gravedad, pues el vector gravedad, y esta cantidad de acá, lo pueden ustedes verificar, es el producto punto entre nabla, y ya no un vector, como vimos ahorita, sino un tensor, ¿cuál tensor? el tensor phi, entonces verifica, uno ponga el vector nabla, se el producto punto phi, y verá que le da un vector, cuya componente X será esta, componente Y será esta, y componente Z será esta, entonces, en lugar de escribir las tres ecuaciones, se pueden seguir en forma más compacta, de esta manera, bueno, esta ecuación no se ha obtenido, la podemos ver de esta manera, o la podemos ver de esta otra manera, diferentes notaciones, es conocida como la ecuación de Cochin, la ecuación de movimiento, que es la ecuación de conservación, de cantidad de movimiento, de movimiento en medio continuo, y aquí, pues es recordar otra vez, cosas que hemos visto, porque es que todos los temas, se vuelven a ver, y recordar, pues que nuestro, tensor de flux de movimiento en total, en realidad, era la suma del convectivo, y el difusivo, y el convectivo era el rho, por B, por B, mientras que, el convectivo y el molecular, perdón, y el molecular estaba partido en dos, uno era el tensor, viscoso, tau, y otro era el componente de la presión, que lo he multiplicado aquí, por la delta de Croninger, ¿no? Bueno, pues entonces, hay que distribuir este, este, naula, cierto, naula.fi, para cada uno de estos tres términos, ¿no? Lo distribuyo en este, en este, y en este, el naula.ro, bebé, pues aquí está, el naula.tau, aquí está, y, piénsenlo de tarea, porque, si el naula, a, 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 me queda como gradiente de P, lo revisamos en clase, pero nos queda de esta manera, y bueno, y esta en realidad, la forma importante, de la ecuación de movimiento, que aquí está descrita, esta ecuación de movimiento, habrá que aprenderse la memoria, ¿no? Tampoco, entonces vamos a también bastar los, apéndices de este libro, si vamos a los mismos apéndices, el apéndice B, vamos a mirar que, tenemos las leyes de Newton, Ficke y Fourier, la ecuación de continuidad que vimos, y después aparece una serie de tablas, con diferentes versiones, de la ecuación de movimiento, aquí está tal cual como la vimos, con una definición aquí, un poco extraña, que es la derivada sustancial, que también la vamos a discutir en clase, pero es básicamente, básicamente es pasar el término convectivo, al lado izquierdo, porque aquí está la, ya cuando lo miro, en componentes que el otro, pues la ecuación de movimiento es una ecuación, bueno, primero que todo, pues hay diferentes sistemas de coordenadas, en cartesianas se ve así, cilíndrico es un poco más complicado, y esférico es un poco más complejo, y aquí está general, y pues aquí están para cada una de las componentes, para cada uno de los sistemas de coordenadas, en este caso, aquí ya se trata de cartesianas, y ustedes aquí pueden ver, aquí está el término derivado, por ser con respecto al tiempo, y aquí están los términos de, rho b por b, que es el término convectivo, entonces esta derivada sustancial es pasar los términos convectivos a la izquierda, pero eso lo miraremos con más calma clase, y lo otro es que para casos de densidad y mu constantes, o sea, para fluidos newtonianos, y un flujo considerado incomprensible de densidad constante, pasa que este divergencia de tau de aquí, se convierte en mu por la plasiana de la velocidad, también podemos mirarlo de tarea, si lo quieren revisar, podemos mirar en clase también, y esto es una ecuación muy hermosa, que es la ecuación de Navier-Stokes, y ya está aquí por sistemas de coordenadas, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia con la resolución de nuestros problemas? bueno, pues no hacer ningún balance de voltura, sino que mirar, arrancar de estas tablas las que me sirvan, por ejemplo, esta b6, de la ecuación de Navier-Stokes, por el caso de las placas paralelas paralelas que ya vamos a ver, y la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento, en este caso Navier-Stokes, para coordenadas cartesianas, y la ecuación de continuidad, se las aplicamos y resolvemos. Repasemos entonces uno de los primeros problemas que vimos del balance de la voltura, te vas a hacer el primero, que fue el del flujo entre placas paralelas, la placa va a ser muy con velocidad de cero, lo hicimos planteando nuestra voltura, que aquí está pintadita, hicimos nuestro balance de FIS en la voltura, aquí está, simplificamos términos, llegamos a una ecuación diferencial, respecto del esfuerzo, la resolvimos, y con ella hallamos el perfil de velocidad, y a partir de ahí toda la otra información. Bueno, pues miremos ahora cómo se vería ese problema, para el caso de, de las ecuaciones de cambio. El problema de las placas paralelas, entonces tenemos la misma, el mismo dibujo, que lo voy a cargar, y eso es lo que vamos a ver entonces en la parte final del video. Aquí ya está, nuestra fluidez de las placas paralelas, se mueve la placa de abajo, y la forma de resolverlo, entonces de nuevo no va a ser utilizar la envoltura, sino va a utilizar las tablas, las apéndices de las ecuaciones de conservación. Entonces, el primer paso, parecido al de la envoltura, es suponer un poco el perfil de velocidad, las cosas gruesas del perfil de la velocidad. Como la placa se mueve en X, perdón, en Z, pero no en X y en Y, pues seguramente no habrá, componente X de la velocidad, ni componente Y de la velocidad, pero sí habla componente Z. Y una cosa que sí tiene bueno este método, es que es un poco más general, y si ustedes recuerdan, para hacer el balance de la envoltura, para el caso de momentum, necesitamos que, solamente existiera una componente de la velocidad, y solamente dependiera de otra, BZ que depende de X. Aquí podemos tomar lo más general, hay un BZ, que va a depender de X, obviamente, porque aquí será 0 y aquí será máximo. Va a ser lineal, pero todavía no lo sabemos, digamos que no lo supiéramos, porque no hemos resuelto el problema de balance de la envoltura, no lo sabemos, pero va a ser lineal. Y antes decíamos que no dependía de Z, pero podría depender de Z, estar acelerado por alguna razón en Z. Entonces pongámoslo más general. Y también hay que pensar en el perfil de la presión. Entonces, el perfil de la presión, podría depender fundamentalmente de X, mientras que si me muevo en Z, pues la presión no va a cambiar, si no me hundo en la piscina, pues no cambio la presión, si me hundo o salgo a la superficie, pues sí va a cambiar la presión, va a depender de X. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir a la apéndice del libro, a la ecuación de continuidad, que les hemos mostrado, y utilizarla. Cuestión de continuidad, aquí está el B4, 1, para coordenadas cartesianas, y cuando lo hace uno, pues se le cancelan términos, es arrancar de la ecuación y ir cancelando términos. ¿Hay componente X de la velocidad? No, esta derivada va a ser cero. Este problema era en estado estacionario, podríamos hacerlo, pero sí era estado estacionario, o sea que esta, se cancela aquí de cero. No hay componente ni X, ni Y de la velocidad, por eso derivadas son cero, me queda únicamente la derivada de BZ. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, o de desbalance de masa, a veces es muy informativa, a veces es poco informativa, a veces es nada informativo. Nada informativa es que me dé cosas como cero igual cero. Y a veces es la clave, muy informativa es cuando es la clave, la solución del problema. Y otras veces me da información, no tan importante, pero sí relativamente importante, y es este caso. ¿Por qué? Porque la ecuación de continuidad me dice que de Rho, la derivada de Rho es Z con respecto a Z es cero. Es un flujo incomprensible, la densidad es constante, ya que sale la derivada, y nos queda que Rho de Z es cero, lo cual se debe resolver no con que densidad sea cero, sino con que la derivada de BZ con respecto a Z sea cero. ¿Qué concluye uno de ahí? Ah, bueno, que BZ depende solamente de X. Ya no porque lo supuse desde el inicio, como hace con el balance de cultura, sino porque el balance de masa me lo dice, para que se conserve la masa, para que se conserve la masa. Si BX y BY depende de cero, pues BZ solamente, si BX y BY es cero, para que se conserve la masa por información obtenida tras la ecuación de continuidad, tiene que ser que BZ depende solamente de X. Muy bien, ¿y cómo nos queda el de la ecuación de movimiento? Bueno, entonces, pues otra vez, la idea sería ir a la ecuación de movimiento en coordenadas cartesianas, que es el B5, e ir cancelando términos, como estábamos viendo ahorita. Aquí ya está cancelado, pero habrá que mirar término por término. Esto es de BX de T, es estado estacionario, no depende del tiempo, aquí hay un término que tiene BX, no hay BX, es cero. Un término que tiene BY es cero, un término que tiene BZ que no es cero, pero tiene de BX de Z, no hay X, es cero. O sea, estas son todas derivadas de la componente X de la velocidad, entonces, como no existe la velocidad, pues son cero. De B de X sí queda, y los demás términos también son derivadas de la velocidad, entonces son derivadas de la velocidad X, como no hay componente X de la velocidad, todas sus derivadas serán cero, y me quedaría Rho GX. Entonces, como me queda la componente X del momento, un balance de momento, un componente X me dice que es cero, igual a menos de B de X más Rho GX. Esa ecuación, pues, ¿qué nos dice? Que nos daría que de B de X es igual a Rho GX. Y, bueno, pues es una cuestión informativa, pues no tanto, pero sí un poco. Y, bueno, es simplemente la forma en que la presión cambia, ¿cómo la presión cambia con Rho GX? Si yo la integro, si yo separo mi variable y se integro, dejo los de P aquí a la izquierda, paso la X a la derecha, integro entre dos puntos, uno y dos, me queda al lado izquierdo P2 menos P1, y aquí me quedan, sale Rho G de la integral, me queda integral de X hasta X, me quedaría Rho GX2 menos X1. Y es la típica ecuación que siempre hemos visto que desde que uno estaba en el colegio, que la diferencia de presión es en un líquido, pues tiene que ver con la columna del líquido sobre ello, Rho GH. Bueno, hemos visto entonces que esa información es un caso particular de la ecuación de movimiento, ese es un caso particular de la ecuación de equilibrio aerostático, pero la ecuación de equilibrio aerostático es un caso particular de la ecuación de movimiento, aquí lo estamos confirmando. Eso es muy informativo, no tanto, algo ayuda, pero no es la clave para resolver el problema, que es el perfil de velocidad. La componente Y sí sería más aburrida porque todas las derivadas de la VY son cero, porque no hay componente Y en la velocidad, la presión no cambia con Y, ni la gravedad cambia con Y. Si moverse en Y es salirse de la pantalla, si me salgo de la pantalla ni la presión, no hay componente Y de la gravedad y la presión no cambia con Y, y toda la componente Y de la velocidad es cero, entonces todas las derivadas son cero, entonces la componente Y me dice cero igual cero, o sea, no es nada informativo. Y la que sí va a ser muy informativa es la componente Z. Entonces, estado estacionario, BZ no depende de T, ese término es cero, aquí BZ sí puede, bueno, tampoco, depende de X y BX es cero, entonces esto es cero, no hay BY, esto es cero. BZ existe, BZ depende de Z, en principio uno diría que, podría que sí, podría ser que sí, ¿cierto? porque luego lo pusimos, pero el balance de masa me dijo que no, entonces fíjense que el balance de masa es muy importante, es el otro comienzo, porque le da, le da una información que después puede ser clave para resolver el problema, ¿no? Le simplifica, ¿no? Esto es cero, porque de Z a Z es cero, y yo lo sé, porque hice el balance de masa antes, la ecuación de continuidad. Entonces me queda cero a un lado, Dp no cambia con Z, y Z solamente está dependiendo de X, lo dice la ecuación de continuidad, entonces nos queda solo ese término mu, DbZ de X. Y esta es la ecuación diferencial que nos queda. Es la misma ecuación diferencial que nos quedaba en el caso del problema resuelto por balance de envoltura, miremos, aquí estaba y vemos que no, ¿cierto? Nos da una ecuación diferencial diferente, nos da que el perfil de esfuerzo era cero, la derivada del perfil de esfuerzo era cero, aquí, al menos en un principio, ¿no? En un principio uno no lo ve que sea igual, tiene que haber una equivalencia, ¿cierto? Pero inicialmente se le luce a uno diferente, bueno, pero eso no importa, no tiene su ecuación, por su método que lo está haciendo, tiene que resolverla. Esto está igualado a cero, que mi uso cero no tiene sentido, tienes que la segunda derivada a cero, o sea que la primera derivada es una constante, es decir, que es una función lineal, tengo las constantes c1 y c2. ¿Cómo las encuentro? Bueno, esa es la buena noticia que hemos hablado todo el tiempo, en este curso todo vuelve a verse, todo vuelve a servir, todo está conectado con todo, pues es la misma forma, los mismos fenómenos físicos, realmente en este video no he visto nada fundamentalmente nuevo, sino que tengo otra metodología, en todas las condiciones de frontera se mantienen, que la velocidad en x igual a cero es b cero, y en x igual a h, que es la placa de arriba, es igual a cero, y con álgebra encuentro mi ecuación, mi perfil de velocidad. ¿Será que este es igual al del caso de la envoltura? Mirémoslo, para la envoltura llegamos a la misma ecuación, esa ecuación no puede cambiar mientras el sistema de coordenadas sea el mismo, aquí tenemos el sistema de coordenadas abajo en el balance de envoltura, y aquí también, entonces, pues debe suceder, y sucede que el perfil de velocidad luce exactamente igual, como tendría que ser. Y el resto del problema, pues se resolvería igual, no importa por cuál lado tuve el perfil de velocidad, pues yo puedo pasar a perfil de esfuerzo a través de la ley de Newton, cuando lo necesite usar, para sacar fuerza con las integraciones que hacía antes, para sacar caudales que hacía antes, todo va a continuar exactamente igual, porque ya tengo resuelto el perfil de velocidad, y si es en caso de calor o energía, o masa multicomponente, pues igual, ya una vez obtenido el perfil de lo que yo quiera, concentración, temperatura, velocidad, pues procedo de igual manera. Muy bien, con esto terminamos el video, entonces ya vemos un método alternativo para resolver problemas, en este caso fueron de momento alternativos al balance de la envoltura, en el caso de balanceamiento de la envoltura, durante la semana de la clase miraremos otros casos. Y bueno, pues hasta aquí es, ha sido el video, espero que les sea un provecho, y nos vemos la próxima semana.